Y por lo tanto Yolanda Rodríguez Suárez en la campeona de Cádiz para 2018 en la categoría Body Fitness hacemos entrega de trofeo y lo hará Manuel Gutiérrez, nuestro presentador, el Titi. Además de las medallas, Yolanda recibirá también un lote de suplementos. Por favor, que salga la categoría. Con el número 5, Jesús Miguel Barbancho Martín, del gimnasio no vestiró Cádiz. ¡Muchas gracias! Con el número 9, Alberto Sánchez Bey, de los gimnasios de los inmortales, Cádiz. ¡Buenas gracias! Con el número 12, Francisco Rubén Vera Gómez, de gimnasio Lariostín, Cádiz. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, con el número 13, Rafael Gracia Arco. De Ginacio Larietin, Cádiz. Bien, con el número 14, Manuel Juansegulén Álvarez. Por Libre, Cádiz. Con el número 15, Oscar Jiménez Villen. De Ginacio Larietin, Cádiz. Bien. Bien. Bien, doy paso a mi compañera Nuria. Por favor, Nuria. Toda la categoría de la línea delantera, por favor. De frente, semi-relajados. De frente, semi-relajados. ¿Pueden poner la música? Perfil izquierdo. De espalda, los jueces. Perfil derecho. Con la tercera plaza, Francisco Rubén Vera Gómez. De Ginacio Larietin, Cádiz. Dale emocionado. Bien. Y ahora, ¿quién ganará? Que redoblen los tambores. El segundo lugar es para Rafael Gracia Arco, Lario Stig, Cádiz. Y como campeón de la categoría, Memphis, hasta 1.75, Álvarez Sánchez Bey, de Gimnasio Los Inmortales, Cádiz. Bien, a cada primer puesto se le entregará un lote de suplementos KN de una buena calidad en sus productos. Gracias. Con el número 2, Juan Muñoz Moreno, del Gimnasio Nuevo Estilo de Cádiz. Un fuertísimo aplauso. Un fuertísimo aplauso, por favor. Gracias. Con el número 3, Tarim Elberchú. Gimnasio Nuevo Estilo, Cádiz. Un fuertísimo aplauso. Un fuertísimo aplauso. Con el número 4, Mariano Catarecha Garce, Gimnasio Nuevo Estilo, Cádiz. Un fuertísimo aplauso, por favor. Vengo de Colombia. Vengo de Colombia, baby, if you wanna play. Te quiero conocer, tell me what you'll have. Vengo de Colombia, baby, if you wanna play. Muchas gracias. Bien. Con el número 6, Alberto Benítez Fonse. Va por libre. Cádiz. Bien, con el número 8, Francisco Javier Pérez Gutiérrez, gimnasio en Nuevo Estilo, Cádiz. Bien, con el número 6, Alberto lo he nombrado antes, Alberto Benítez Fonse. Va por libre, Cádiz. El 6. No, no lo digo. Hola, hola, Benítez Fonse. Hola, hola, Benítez Fonse. Hola, hola, Benítez Fonse. Hola, hola, Benítez Fonse. del gimnasio Nuevo Estilo, Cádiz. Un fuertísimo aplauso, por favor. Gracias. Un fuertísimo aplauso, por favor. Con el número 11, Víctor Manuel González Carrasco, del gimnasio Nuevo Estilo, Cádiz. Un fuertísimo aplauso, por favor. ¡Gracias! Muchas gracias. Con el número 2, Juan Muñoz Moreno, del gimnasio Nuevo Estilo, Cádiz. Un fuertísimo aplauso, por favor. ¡Gracias! 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 Con el número 3, Tarín Elbert Chu, gimnasio Nuevo Estilo, Cádiz. Un fuertísimo aplauso. ¡Gracias! 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 Con el número 4, Mariano Catarecha Garce, gimnasio Nuevo Estilo, Cádiz. Un fuertísimo aplauso. Un fuertísimo aplauso, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias. Un fuertísimo aplauso, por favor. Ahora sí Con el número 8 Francisco Javier Pérez Gutiérrez Del gimnasio Nuevo Estilo, Cádiz Un fuertísimo aplauso, por favor Gracias, un fuertísimo aplauso, por favor Con el número 11 Víctor Manuel González Carrasco Del gimnasio Nuevo Estilo, Cádiz Un fuertísimo aplauso, por favor Muchas gracias Bien, doy paso a mi compañera Nuria Por favor, Nuria Toda la categoría de línea delantera, por favor De frente a los jueces De frente a los jueces, por favor Perfil izquierdo El tercer lugar Con el número 4 Mariano Caterescha Garce Gimnasio Nuevo Estilo, Cádiz Bien Estos dos atletas Yo me quedaría con los dos Pero solamente puede ganar uno de ellos A ver Con el puesto número 2 El número 6 Alberto Benítez Ponce Con libre, Cádiz Y como campeón provincial De Memphis En más de 1'75 Con el número 2 Juan Muñoz Moreno Gimnasio Nuevo Estilo, Cádiz Un fuertísimo aplauso Gracias A todo ello Se le entregará Un lote de suplementos QXN Por favor Un fuertísimo aplauso, por favor Con el número 46 Juan de Dios Calante Rueda Tinga Maza, Cádiz Por favor Número 46 49, 46 45 Siguiente competidor Bien Siguiente competidor Número 48 Rubén Posada Sánchez Libre Cádiz Un aplauso Un aplauso, por favor Los que se han cambiado Con el número 55 Con el número 55 No, ese es el provincial 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 Y luego 26 No sé, que no está Que no está Que no está Francisco León Barba Francisco León Barba Con el número 16 Y ahora Y ahora el siguiente El 50 No sé A mi Este no Bien Con el número 50 Antonio Jesús Fernández Terrero Gimnasio Novo Estilo Cádiz Y con el número 20 Juan de Dios Calante Rueda Tingamasa Cádiz El 50 Centro Caminado Ya No, te quiero 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 Todos Sí Un Tifo Toda la categoría a la línea delantera, por favor. Toda la categoría a la línea delantera. De frente, semirrelajados. Perfil izquierdo. Perfil izquierdo, por favor. De espalda a los jueces. Perfil derecho. Perfil derecho. Perfil derecho. De frente, semirrelajados. De frente, doble bíceps, por favor. Perfil izquierdo. Perfil izquierdo. Muchas gracias. Por favor, toda la categoría pasen al fondo del escenario. Toda la categoría en la línea delantera, por favor. Gracias. De frente a los jueces, doble bíceps, por favor. Expansión dorsal. Gracias. De perfil caja torácica. Gracias. De espalda a los jueces, doble bíceps. Gracias. 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 Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Número 16. José Francisco Montes Barba. Gracias. 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 Con el segundo lugar. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Bueno, no podré más intención en el ambiente. Y para el segundo lugar tenemos al número 17, Antonio Jesús Fernández Terrero, Gimnasio Nuevo Estudio, Cádiz. Y como campeón de esta categoría, Futurismo Senior, campeón provincial número 49, Rubén Posada Sánchez, por libre Cádiz. Gimnasio Nuevo Estudio, 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 Cádiz. colectivo culturista. Antes de acabar quisiera pasar la palabra a Nuria que va a dar lectura de un poema que ha sido redactado por Encarni y que espero que todos nos guste. Gracias. Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver que todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver o puede estar lleno de amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda o puedes hacer lo que a él le gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Gracias. 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 Número 23. Yolanda Rodríguez Suárez, de Gimnasio Los Inmortales, Cádiz. Gracias. 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 Ahora quedan estas dos grandes atletas, pero yo me quedaría con las dos, pero no puede ser. Bien, la segunda clasificada es la número dos, la veinticuatro, Marianela Lorenzo Málaga, de Ignacio Nuevo Pueblo. Bien, un fuertísimo aplauso, por favor. Y campeona de la categoría Body Fitness Senior Provincial, Marijose García Saeta, Ignacio Francés, Sevilla. Bien, un fuertísimo aplauso para las tres, por favor. Ignacio Nuevo Estilo, Cádiz. ¡Vamos! 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 Buenas tardes. ¿Qué es eso? 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 Déjame representarme a mí. ¿Estás aquí? Sí, estás aquí. Hay que buscar el número 2 aquí. ¡Ah, pa! Con el número 2, Juan Muñoz Moreno, Gimnasio Nuevo Estilo. Gracias. Con el número 3, Tariq Elberchú, Gimnasio Nuevo Estilo, Cadiz. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Bien! 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 Muchas gracias. Con el número 4, Mariano Cateretcha Garce, Gimnasio Nuevo Estilo, Cadiz. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Bien! 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 Con el número 5 Jesús Miguel Barbancho Martín Gimnasio Nuevo Estilo, Cádiz Un fuerte aplauso, por favor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Con el número 6 Alberto Benítez Ponce Por Libre, Cádiz Un fuerte aplauso, por favor ¡Hasta competidor! ¡Gracias! Gracias Con el número 8 Francisco Javier Pérez Gutiérrez Gimnasio Nuevo Estilo, Cádiz Un fuerte aplauso, por favor Vengadores ¡Nos miembros! ¡Y ap邪! ¿Entraaga el premio? ¡Nos miembros! ¡Nos miembros! ¡Nos miembros! ¡Nos miembros! Gracias Con el número 9, Alberto Sánchez Bey Gimnasio Los Inmortales, Cádiz Un fuertísimo aplauso, por favor Gracias Con el número 12, Francisco Rubén Vera Gómez Lario Tin, Cádiz Un fuertísimo aplauso, por favor, a este competidor Gracias Con el número 13, Rafael Gracia Arco Lario Tin, Cádiz Un aplauso fuerte Gracias Con el número 15, Oscar Jiménez Villen Lario Tin, Cádiz Un fuertísimo aplauso, por favor A este competidor Gracias Gracias Con el número 28, Antonio Jesús Caldón Moreno Planet Gin Sport, Sevilla Un fuertísimo aplauso, por favor Gracias Con el número 29, Nestalí García Carrera Durán Gin, Córdoba Con el número 32, Carlos Fernando Muñoz Orihuela Libre, Cádiz Y con el número 38, Mario Hernando Vázquez Planeta Gin Sport, Sevilla Gracias Un fuertísimo aplauso, por favor El número 6, Alberto Benítez Ponce Libre, Cádiz Bien 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 Ahora, ¿quién ganará? ¿El Puerto Santa María o San Fernando? A ver Que redoblen los tambores Bien 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 ¿Preparado? El segundo lugar Es para el competidor Número 32, Carlos Fernández Muñoz Orihuela Y para el primer puesto Tendrá la cuantía de 100 euros En metálico Con el número 2, Juan Muñoz Moreno De gimnasio Novo Tilo, Cádiz Un fuertísimo aplauso, por favor Número 53, Cristia Berenguer Fernández Rodan Finestru Málaga Y por último Número 55, José Francisco Monte Barba Gimnasio Novo Tilo, Cádiz Muy bien Al final De espalda a los jueces Perfil derecho Muchas gracias De frente a los jueces Doble dice De frente a los jueces Doble dice Gracias ¡Gracias! El número 53, Cristian Beregués Fernández, Roda Finelcola, de Málaga. El ganador de este Open recibirá 200 euros en metálicos. Bien. Y en segundo lugar, Afuque Nervio. Es que están todos igualados, ¿eh? Está la cosa reñida. El segundo puesto para el número 45, Manuel Alejandro Cabaña Álvarez, Ignacio Los Inmortales, Cádiz. Y campeón... Y campeón del Open de Culturismo Senior, el número 47, Javier Ladero Rey, Ignacio Novestiro, Málaga. Un fuertísimo aplauso, por favor. Pasen la categoría, por favor, a la línea delantera. De frente, semirrelajados. ¡Gracias! ¡Gracias! Perfil izquierdo. ¡Gracias! Perfil izquierdo. ¡Gracias! 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 De frente a los jueces, doble bíceps. ¡Gracias! De espalda a los jueces, doble bíceps. ¡Gracias! ¡Gracias! De frente, pose de vacía abdominal. El número 62, Juan Ledesma del Río. Team Sport Arana, Málaga. ¡Gracias! 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 Y en segunda posición, a ver, que suenen las trompetas y los clarinetes, porque la cosa está reñida, eh. En segundo lugar, con el número... 56, Alejandro Llanow, Gimnasio Nuevo Estilo, Cádiz. Bien. Al primer premio se le otorgará un dinero de 100 euros. Bien. Y en primer lugar, y campeón del Open Men's Short, el número 54, Moisés Gallardo Rodríguez, Gym Francés, Sevilla. ¡Gracias! ¡Gracias! La música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Y hay ritmo como nos tiene. ¡Gracias! 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 Con el número 64, Daiva Petskute, de Rodafine Club, Málaga. Un fortísimo aplauso, por favor. ¡Gracias! 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 Con el número 65, María del Calme, Montaño Martínez, libre, Cádiz. Un fortísimo aplauso, por favor. ¡Gracias! 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 Con la número 66, Nuria Soto Romero, libre, Cádiz. ¡Gracias! 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 Con el número 67, Rocío Guerra Cozano, Durán Gin, Córdoba. Un fortísimo aplauso, por favor. Perdón. ¡Gracias! De la número 68, Vanessa Muñoz Brocal, Durán Gin, Córdoba. Un fortísimo aplauso, por favor. Dura, 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 ¿qué tal? Dura, más arriba, porque tú te ves tienta Dura, mamadita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu pierna Dura, si menos a mí me lo pones bien Dura, yo te doy un 20 de dieta Dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo gale Ese perfume se siente en el aire Alto con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás en la cama Gracias Con la número 69, Davinia Roda Lozano, Durandín, Cádiz Dura, 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 ¿qué tal? Dura, mamadita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu pierna Dura, primero a ti me lo pones que es Dura, yo te doy un 20 de dieta Dura, dura, dura Me acusa como vuelve de ram, pam, pam Mi mente me aquineando en un ram, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta no se tapa conmigo? Gracias Con la número 70, Victoria Eugenia Peinado Basanta Roda Fitness Club, Málaga Un fuertísimo aplauso, por favor La belleza redonda, la otra para la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número, porque contigo el detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formándole por otro Tienes el toque, toque, toque Dices que es el ochino cuando subes una foto Cuando yo la vi Dime el roque, toque Y es si el Samuel fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Porque estás dura más arriba Porque tú te ves bien La número, la número 64 De ahí va Petucuta, Málaga Gracias, un fuertísimo aplauso Y en el segundo puesto Será para la competidora A fuertísimo Para la competidora Están todas guapas A ver a quién le damos A ver Con el segundo puesto La número 63 Cristina Rebodelo Pérez Tienes por Arana Málaga Y la campeona Se llevará 100 euros de premio Y la campeona Del Open Bikini La número 70 Victoria Eugenia Peinado Basanta Rodafine Málaga Y la campeona Y la campeona Pequina de Bando Afuera Y la campeona Baila de la pavela Izquierda Derecho Arriba Viva Izquierda Derecho Campeando Y la campeona Tiet Campeando